le ponemos no, no gra, no gra, madre te debes de quitar ese gato, te debes de quitar a la madriquita listo, te pones vestir, le pones si en tu habitan, en tu habitan le pones la ropa que tu quieras, pero este es un hack que no le digas a nadie y si lo estas viendo, es porque Dios te ha convertido en una persona horrible bueno, le pones acá en sombrero, no se que es un sombrero escribes, eh, Queen, mas o asi, te parecen muchos huevos pero mientras nosotros vamos a coger este huevo y te van a ver para que, para que, se van aca abajo no, aqui no, se van aqui, se pintan la cara gris se ponen en, ahá, quitan su pelo hermoso se lo quitan, asi esta la vida amigo ah no, eso no se quitan, se creo que estan aqui, no es en colas, en colas, y van aqui, y al lado de un coche rosa se ponen la roca y como no tenemos ropa, nos vamos a generador o como ustedes le digan sin ponernos ropa no se, no se como se escribe gris, pero vamos a ponerle gris gris mas o asi como me dijo un t ofende amigo, ofende bueno, luego que ya hicimos estos los ponemos una que no tenga manga larga que todos tienen manga larga y pues lo que debemos hacer es quedarnos quietesitas, asi quietes si, si, mas gratis y luego los vamos aca le picamos esta cosa le ponemos que, si y ya que estamos aqui los quedamos quietos para que la gente no vea y no sepa lo que este pasando y mas o menos se ponen aqui asi a ver como la gente esta bien y los esperamos a que alguien reaccione ahi esta reaccionando huevo gratis huevo rat una niña que tonta niña osea esta niña esta niña si se la cree yo maldito no jimeno no se te habla y reaccionaron reaccionaron muy 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 ratas bueno es hora de irnos vaya amiguitos que les vaya bien en este video bye 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 no se te habla no se te habla